Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos despliega un buque militar frente a las costas de Venezuela. Despliegan un buque militar, el USPIN-NEI, frente a las costas de Venezuela, aunque en aguas internacionales para reivindicar la libertad de navegación en dichas aguas en el marco de su operativo antidrogas por el Caribe. El mando sur de Estados Unidos ha anunciado que el USPIN-NEI ha sido desplegado para desafiar las excesivas reivindicaciones de Venezuela en aguas internacionales durante una exitosa operación de libertad de navegación en el Mar Caribe. Pero antes de continuar con toda esta información, los invito también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con toda esta información. Washington se ha referido a la operación naval completada legal y pacíficamente el pasado 23 de junio con el USPIN-NEI en aguas internacionales, fuera de las 12 millas náuticas de las aguas territoriales de Venezuela. En esa ocasión, Caracas habló de provocación porque aseguró que el barco estadounidense se había aproximado a 30 millas náuticas de las costas venezolanas. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro reivindica un control excesivo sobre esas aguas internacionales, algo que es inconsistente con el derecho internacional, así ha argumentado el mando sur. Estados Unidos ha indicado que la libertad de navegación en aguas internacionales permite a la Armada estadounidense hacer misiones claves, tales como llevar a cabo operaciones humanitarias y de respuesta de emergencia a desastres naturales, además de las relacionadas con la lucha antidrogas. Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a navegar libremente por aguas internacionales sin aquicencia a reivindicaciones ilegítimas, ha dicho el jefe del mando sur, el almirante Craig Faller. La quiescencia es el silencio positivo del derecho internacional, es decir, la mera tolerancia de hechos a priori, contrarios al mismo puede llegar a interpretarse como su aceptación, legitimándolos hacia futuro. Otra provocación. La reacción de Venezuela no se ha hecho esperar. El Ministerio de Exteriores ha emitido este jueves un comunicado para denunciar este inexcusable acto de provocación del Comando Sur de Estados Unidos. Venezuela ha querido exponer ante la comunidad nacional e internacional lo que considera una nueva incursión de Estados Unidos en la zona contigua a una distancia de 16,1 millas náuticas de las costas venezolanas. El ingreso del buque estadounidense de manera furtiva en aguas jurisdiccionales venezolanas es a todas luces violotario del derecho marítimo y solo puede calificarse como un inexcusable acto de provocación por más errático e infantil, ha dicho. Además, lo ha atribuido a la reciente visita de Donald Trump al Comando Militar en Florida en su desesperada campaña por atraer el voto latino en ese estado a cambio de la permanente e ilegal agresión contra Venezuela. El gobierno de Maduro ha advertido de que las instituciones venezolanas y en especial su Fuerza Armada Nacional Bolivariana harán respetar la sagrada soberanía e integridad territorial de Venezuela a toda costa conforme a las leyes internacionales. Ha subrayado que para ello contemplarán todas las acciones que considere necesarias, sin caer en absurdas provocaciones que pretenden afectar la paz y tranquilidad de los venezolanos así como de los pueblos latinoamericanos y caribeños. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.